Trotis, trotis. Las muñecas viajeras. Cambian sus ojos y tienen poderes. Sophie, lo que pintas se convierte en real. Mia habla con las hadas y los animales. Lucy saca información mágica del móvil. Emma, corre muy rápido. Con un juego exclusivo en su pasaporte para jugar con su app. ¡Vuala! ¡Nos vamos de viaje! Trotis, trotis.